Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Llanes Donde te traemos las mejores informaciones deportivas del fútbol catracho Y eso te lo decimos para que estés totalmente pendiente, amigo, de nuestro canal futbolístico Donde te traemos cada día esa información, esa opinión que tú necesitas para saber y estar al tanto del fútbol catracho Así que les pido a toda la gente que esté nueva en este canal Que se suscriban al botón rojo que está acá abajo ya que es totalmente gratis Y de paso, permítame darle un saludo a las personas que comentaron en el video anterior Así que amigos, un tremendo saludo para Jelson Palma Otro saludo para Carlito 2023 El último saludo será para Galo Si tú quieres ganarte un saludo para el próximo video, déjamelo saber en la caja de comentarios Ya que vamos a estar eligiendo a tres personas para ser saludadas en el próximo video Así que amigos, dicho todo esto, comencemos con este video Y bueno amigos, comenzando con la primera información hablaremos sobre el caso que Olimpia estaría haciendo historia Y es que al parecer el Olimpia se podría llegar a enfrentar a uno de los equipos históricos del fútbol de Argentina Así es amigos, ya sabemos que el Olimpia históricamente ya se ha enfrentado a equipos importantes a nivel mundial Pero que en esta ocasión estaría enfrentándose amistosamente contra un equipo de Argentina Que gracias a Pedro Trollio y a lo que significa en Argentina, Olimpia estaría a nada Pero a nada de cerrar un amistoso importante en los Estados Unidos contra un equipo de la Liga de Argentina Y es que este club se trata de club atlético independiente de Argentina Uno de los más grandes de dicho país quiere cerrar un amistoso con el Olimpia de Honduras Para su pretemporada en Estados Unidos durante el mes de enero Sabemos que tanto para club independiente de Argentina es importante Que enfrenten un equipo importante como lo es el Olimpia en Estados Unidos Ya que sabemos que el Olimpia llena bastante esos estadios Y sabemos que el club atlético independiente lo que quiere es recaudar muchos fondos para su equipo Por lo tanto está buscando cerrar ese amistoso contra el equipo de Pedro Trollio Según las informaciones del periodista Matías Martínez El Rojo quiere enfrentarse a los Leones, un equipo colombiano y a otro de la MLS de la ciudad de Miami El Olimpia de acuerdo con reportes de medios locales Busca pactar una fecha disponible en enero Para poder firmar un amistoso de gran calidad contra uno de los equipos más icónicos de la Liga de Argentina El cual dirige el legendario Carlitos Tevez Exjugador del Manchester City, Juventus y etc Mucho repectorio tiene Carlitos Tevez en su carrera futbolística y ahora como director técnico El Olimpia dejó en una buena imagen su último encuentro internacional en septiembre Durante un amistoso contra San José el cual empató 2 a 2 Esto ha sido muy importante para que el equipo de Argentina hiciera el amistoso Ya que tampoco quieren como que hacer un amistoso solamente para golear Sino que también para servir en fogueo Y por lo tanto el Olimpia puede significar un gran amistoso para el equipo de Argentina Cabe resaltar que el Olimpia se ha enfrentado equipos importantes Ya que sabemos que hace algunos años el Olimpia se enfrentó al gran Boca Junior Donde el Olimpia salió campeón en San Pedro Sula Entonces al parecer el Olimpia tiene una gran historia enfrentando equipos importantes Ya que también se enfrentó en algunos años cuando estaba cumpliendo aniversario Donde tuvieron de invitado al AC Milan Un equipo histórico a nivel mundial Uno de los más grandes de Europa Entonces el Olimpia pues como que este tipo de amistosos ya los ha tenido anteriormente También cabe destacar que Pedro Troglio tuvo la oportunidad de dirigir al 7 veces campeón De la Copa Libertadores en el 2007 y en el 2008 Pero fue separado tras una racha de malos resultados después de hacer estos grandes logros Al parecer Troglio los conoce perfectamente bien Se quieren enfrentar nuevamente a Pedro Troglio Y ahora pues llevando al mando al legendario Olimpia Así que bueno amigos no se lo que opinan ustedes sobre este amistoso La verdad a mi me gusta mucho, me llama mucho la atención Así que ustedes me pueden dejar sus respectivos comentarios correspondiente a este amistoso Ahora amigos hablaremos sobre un caso bastante importante Y es el caso de Kervin Arriaga Ya que pues al parecer el misilito apareció inesperadamente jugando en la liga de Omoa Una liga que no es ni profesional, no es ni amarteur O sea una liga que pues es ahí de barrio prácticamente Y es que amigos a mi yo no tengo ningún tipo de problema Que los futbolistas se fogueen o se mantengan en forma jugando ese tipo de liga Porque la verdad yo creo que el futbolista lo que anda buscando es No perder su estado físico, no perder ese tipo de partido y ese tipo de fogueo Si bien es cierto en el video donde yo lo vi en TikTok La verdad que mucha gente se desahogó diciéndole muchas cosas a Kervin Arriaga Como llamándole futbolista que no es profesional, futbolista barrilero No es que estaba lesionado Kervin Arriaga Muchos comentarios de esta magnitud como atacando a Kervin Arriaga Por haber estado jugando en una liga que no es profesional Cabe resaltar amigos que quien debe sentirse mal es nada más y nada menos Que el equipo del Minnesota United Equipo que realmente debe de estar preocupado Donde está jugando su jugador que ya por cierto le renovaron su contrato Y continuará un año más en AMLS Quiero decir amigos que estos son de las cosas que pues Futbolista debe estar al tanto de lo que se maneja Porque no sé si realmente Kervin Arriaga en su contrato dice De que no puede jugar en partidos de esta manera Porque se puede lesionar, lo pueden quebrar Ustedes saben que aquí no es nada profesional Entonces pues el equipo lo que hace es Tratar de cuidar su dinero y tratar de cuidar a su futbolista Por lo tanto yo quiero destacar este tipo de cosas Que si él está jugando es porque sabe que su contrato No lo impide hacerlo Y también cabe destacar que lo hace con bastante responsabilidad Porque tampoco va a ir a A meter la pata en un barrio donde sabe De que los futbolistas le van a meter la pata como fierro Entonces yo creo que Kervin Arriaga En ese sentido lo sabe bastante bien Otra de las cosas que quería destacar es que la gente Pues lo está atacando, creo que innecesariamente Yo sé que tal vez mucha gente no le gusta que a los futbolistas jueguen en barrios Que jueguen tal vez en su colonia Porque lo ven como que no es profesional Realmente amigos esto tal vez se puede llegar a llamar como algo de humildad Yo creo que Kervin no le importa si está jugando en el Santiago Bernabéu No le importa si está jugando en el Olímpico Si está jugando en un potrero Lo que le gusta a Kervin es jugar al fútbol Y creo que aquí lo está haciendo porque quería jugar al fútbol Ya que sabemos que en la MLS hace como 2-3 semanas Como que el Minnesota un aire No está participando en la MLS porque quedaron eliminados Y Kervin lo que quiere es estar en forma Entonces jugando ese tipo de partidos como que le ayudan a Kervin A estar pues 100% activo Esto la verdad No sé por qué la gente atacó a Kervin Arriaga así de la nada Yo sé que tal vez Muchos quieren que el futbolista se mantengan profesionalmente Y hay veces que sí lo deben de hacer Porque yo les puedo decir realmente que cuando están en competición Hacer ese tipo de cosas sí sería totalmente grave Sí sería muy malo Pero saben que en ese momento Kervin no está en competición Saben que Kervin se tiene que mantener en forma Además que la MLS son como 4-5 meses que no juegan fútbol O sea por lo tanto yo creo que Kervin por lo menos Debería mantenerse en forma de una u otra manera Entonces lo está haciendo de la manera más correcta que es jugando partidos Y creo que tal vez mucha gente lo que quiere decir Es que como que supuestamente estaba lesionado con la selección catracha Que por qué ahora está jugando Yo creo que la lesión de Kervin Arriaga pues no era tan grave después de todo Porque aquí lo estamos viendo jugando Y si era grave pues al parecer como que pues desapareció de la nada Yo con lo que les puedo decir es que no me gusta que empiecen a atacar al futbolista Que empiecen a decirle pues barrilero Que no sé qué Que no tiene profesionalismo Realmente amigo el futbolista siempre quiere ser profesional Pero sabe que a veces necesita agarrar confianza Y lo hace de esta manera De este tipo de maneras Uno de los comentarios que quiero destacar es con respecto a Martínez Junior Que este señor dio un ejemplo totalmente importante correspondiente a esta situación Ya que él se refirió al legendario Luis Díaz Futbolista de Colombia Que juega en el Liverpool de Inglaterra Ese mismo Luis Díaz hizo lo mismo Lo que pasa que lo hizo en Colombia Y como que toda la gente le empezó a decir que humilde Luis Díaz Jugando en una liga de barrio Que no sé qué Luis Díaz otro rollo A pesar de que el futbolista está jugando en el Liverpool A pesar amigos en Honduras somos así Nosotros criticamos mucho a nuestro futbolista Por cualquier tipo de situaciones En otros países pues la verdad pues Se ganan al respeto Cuando hacen ese tipo de cosas Son totalmente al revés Pero bueno La verdad amigo no sé lo que está pasando aquí Mucha gente pues está como que queriendo tirarle a Kervin Arriaga Yo lo que les quiero decir Que el misilito está tratando de agarrar confianza Yo sé que tal vez muchos lo quieren ver jugando profesionalmente Haciendo los goles Pero ustedes saben que la MLS No juega en noviembre No juega en diciembre No juega en enero No juega en febrero Hasta que pues recupera la liga Que pues lamentablemente así es la MLS Amigos Juegan como 8 a 9 meses al año Y por lo tanto esto termina afectando a los futbolistas Porque tienen que tratar de buscar la manera De mantenerse en forma Pero bueno amigos No sé lo que opinan ustedes Déjenme ustedes en la caja de comentarios La verdad que pues ustedes son los únicos Que me pueden dejar su opinión Correspondiente a lo que está pasando con Kervin Arriaga ¿Creen ustedes que realmente Kervin hizo bien? ¿O creen ustedes que realmente Kervin hizo mal? Yo quiero que ustedes me den su opinión Ya di mi opinión Así que quiero que ustedes también dejen su opinión Correspondiente a lo que yo opiné Así que pues espero ver todos sus comentarios Para ver que es lo que podemos analizar Correspondiente a esta situación Así que amigos Esto ha sido todo por hoy Recuerden que estamos sacando mucho contenido de calidad Para todos ustedes Yo soy Giovanni Ganes Y nos vemos en un próximo video Chau